Había llegado el momento de abrir de una vez por todas la dichosa buhardilla Cambié de herramienta y rompí el cerrojo de un fuerte golpe Penetré en su interior esperando que la claridad iluminara levemente la estancia Una mentira más, mi padre nunca nos había abandonado Relatos en cadena, grandes historias en formato micro La Ventana, con Carlas Francino, Cadena Ser Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias Hora 25, con Aymar Bretos, Cadena Ser, 100 años de radio ¿Qué es el respeto? ¿A quién le debemos respeto? Hoy se ha vivido un momento muy significativo en el juicio a Rodrigo Rato Por el supuesto origen ilícito de su fortuna Es un caso en el que la Fiscalía le acusa de delitos que conllevarían decenas de años de cárcel Rato se ha dedicado a defender su inocencia intentando desacreditar a la Fiscalía Diciendo que llevan a cabo prácticas inquisitoriales contra él O que los escritos de la Fiscalía son literatura cursi Ahora bien, contestar a las preguntas de la Fiscalía no ha contestado Ni a las de la Abogacía del Estado No tiene nada que ocultar Rodrigo Rato, pero solo responde a su abogada En un momento, Rato ha debido de pensar que entre tanta madera y tanta corbata Estaba en sus tiempos de todopoderoso vicepresidente del gobierno, líder del FMI Se ha venido arriba y se ha puesto a señalar con el dedo a la Fiscalía También a la Abogacía del Estado Diciéndoles, los que nos tienen ocupados son estos señores En ese momento la fiscal del caso, Elena Lorente Ha tenido que pedir respeto para su trabajo Señoría, el apuntar directamente al menos a esta acusación Creo que se nos debe el debido respeto Y lo reclamamos en ese sentido Señora Fiscal, el respeto se gana Y después de nueve años yo tengo el respeto con ustedes No vamos a entrar en discusiones aquí Bueno, pues muy bien, pero vamos a poner a cada cual en su sitio El respeto se gana, vamos a poner a cada cual en su sitio Esto se atreve a decir Rodrigo Rato Rato en su versión más soberbia Él, el acusado, él Él diciéndole a la Fiscalía el respeto se gana Señora Fiscal, en lo del respeto se gana Señor, de Rato no Rato tiene mucha razón en lo de que el respeto se gana De lo que igual no es muy consciente Es de que el respeto de los demás también se pierde No veas tú cómo se pierden Si hoy se celebraran elecciones en España Las volvería a ganar el Partido Popular Pero el PSOE reduce la distancia entre los dos Según el CIS Ahora mismo el PP tiene un 33,5% de intención de voto Que es medio punto menos que en el barómetro anterior Y los socialistas con un 32,5% logran recortar algo La ventaja del partido que les saca el partido de Fijo Tienen, es un 32,5% los socialistas En marzo esa distancia era de casi tres puntos Ahora es de un punto Lo que no cambia en el barómetro Es que el CIS sigue sin preguntar por la amnistía Es una cosa muy llamativa En el barómetro de este mes Pregunta por el cambio climático Por la invasión rusa de Ucrania Por la guerra de Oriente Próximo Por los efectos de las decisiones europeas En la vida diaria de los españoles Pero este mes tampoco ha habido suerte No ha habido hueco para una preguntilla Sobre la amnistía ¿Qué les parece a los españoles La más trascendente de las leyes Que se están tramitando en este inicio de legislatura? Seguro que el mes que viene cae, seguro En la mesa del análisis esta noche Jesús Maraña, buenas noches Hola, buenas noches Valentina Martínez Ferro, ¿cómo estás? Buenas noches Y Daniel Bernabé, muy buenas noches Buenas noches Y en la Contradora 25 Hoy hemos sabido que las excavaciones Que se siguen haciendo en Pompeya Ciudad arrasada por la erupción del Vesubio En el año 79 En esas excavaciones han encontrado Las paredes de un salón de banquetes Las tenía que ser un salón majo 15 metros por 6 Paredes decoradas con frescos Con temas derivados de la guerra Están muy, muy bien conservados Manuel Javois, buenas noches Hola Aymar, ¿cómo estás? Lo que más me ha llamado la atención Es que esas paredes eran negras Paredes negras sobre las que estaban dibujados los frescos Para que no se notara el humo De las lámparas que ponían en las paredes Y para que las imágenes que se moviesen Funcionasen a la manera de sombras chinescas Claro Y hiciesen ahí ese efecto un poco cinematográfico Era muy curioso Los tenían en sus salones Es decir, en Pompeya Tenían en sus salones pinturas Sobre la guerra de Troya Y lo que han dicho los expertos Del parque arqueológico de Pompeya Es que la misión de esas pinturas Era una función social Que era entretener a los invitados Y a los comensales Dando ideas para la conversación Y la reflexión sobre la existencia Me parece espectacular Porque se supone que en el pasado Querían hacer la televisión del futuro Pero no tenían ningún medio Para poder hacerla El objetivo era ese Y en el futuro con todos los medios A nuestro alcance Pusimos a Orlando Bloom Y a Brad Pitt Tratando de explicarnos La guerra de Troya Y no provocó mucho de batalla La película está muy bien Pero no hubo grandes reflexiones Al respecto En fin Uno de los asuntos Que me parecen más fascinantes De la antigüedad Es el uso que hacían De una antigüedad mayor Más lejana Porque de la leyenda El emborronamiento De los límites De la magia Que surgía de todo eso De la ficción Ahora si te fijas Tenemos lo mismo Hablamos del pasado Lo tenemos Podemos tener colgado en casa Discutimos sobre él Pero no tenemos la certeza De que son fake news No la tenemos Entonces estaban discutiendo Sobre cosas que sobrepasaban La imaginación Era como mucho más excitante Hablaban de Odiseo De todas las cosas Que contaban Homero Era otra cosa Creo que era una cosa Bastante más excitante Que la que tenemos ahora Hasta mañana Adiós Por cierto Mañana tenemos Cena de los idiotes Mañana cena Con Candela Peña Con Jaime Zatarain Con Ángeles Caballero ¿Y vienes tú? Y conmigo Muy bien Pues no comeré ese día Y me presentaré la cena Con ganas Es borrarlo todo Hasta mañana Adiós Te lo digo o te lo cuento Te lo digo Me he quedado tirada Y tardas en venir a por mí Te lo cuento Yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua Y además de una gran asistencia En carretera Te bajamos el precio De tus seguros Sea cual sea Llama al 91-555-5555 Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Buenas noches En el sorteo de Miria De la 11 de hoy La fecha ganadora Ha sido 3 De octubre De 1968 Y si tu fecha No ha resultado premiada Tienes otra oportunidad Con el número de la suerte Que es el 5 Recuerda que mañana Como cada viernes Tienes un bote millonario En el sorteo Del Eurojackpot De la 11 Y ya sabes A todos los que jugáis A la 11 Bien jugado Almudena Antoni Jade Manuel Y otros muchos No se planteaban Marcar la X De la iglesia Hasta que les invitamos A un viaje En el que vieron Con sus propios ojos La gran labor social Y espiritual Que se realiza Descubre su experiencia En unviajeportantos.es Y marca la casilla De la iglesia En tu declaración De la renta Hora 25 Aymar Bretos Son las 16 Minutos de la noche Las 9 y 6 En Canarias Y hay una noticia Que hemos conocido Hace unos minutos Y es que el presidente Del Consejo General Del Poder Judicial Vicente Guilarte Presidente suplente Que sustituyó A Lesmes Guilarte Les ha comunicado A los miembros Del Consejo General Del Poder Judicial De la Comisión Permanente Del Consejo Que va a dimitir Antes de que termine El verano Había amagado Con dejar el cargo Para forzar La renovación Renovación enquistada Desde 2018 Pero ahora concreta Que lo hará Antes de que termine El verano Y lo más gracioso De todo esto es ¿Por qué antes De que termine El verano? ¿Cómo se lo ha comunicado? Estaban repartiéndose Las vacaciones De verano Y les ha soltado Haced lo que queráis Yo ahí ya no estaré Pedro Jiménez Buenas noches ¿Qué tal Aymar? Buenas noches Pues sí No es la primera vez Que lo insinúa Pero sí es la primera vez Que lo hace Delante de la Comisión Permanente Que es El órgano Que dirige El Consejo General Del Poder Judicial Vicente Guilarte Ha dejado caer Delante de sus compañeros En el momento En el que organizaban El calendario De las reuniones Para lo que resta De año Que no iba a continuar En el cargo Después de verano Guilarte ha dicho Que después de agosto Ese calendario Le daba igual Ha sido una reunión Aymar Por poner el contexto Esta reunión De la Permanente De este jueves Muy tensa Porque la mayoría conservadora Ha sumado su voto Al de la vocal progresista Pilar Sepúlveda Para poner En la dirección De la Escuela Judicial Que es la institución Que forma a los jueces Antes de su primer destino A su candidata A María Jesús Millán Que estará en funciones Hasta que el Consejo General Del Poder Judicial Pueda recuperar La facultad De hacer nombramientos Se ha elegido A María Jesús Millán Por delante De la candidata Que promovía Vicente Guilarte Y los otros dos Las otras dos vocales Progresistas Que son Mar Cabrejas Y Rusevac Se ha provocado Una fractura En el grupo Progresista Aymar Y una de las vocales Se ha pasado Al grupo conservador Hasta mañana Pedro Un abrazo Jesús Haced lo que queráis Yo ya no estaré Bueno A pesar de que Como has apuntado Ya había avisado Alguna vez De manera implícita Guilarte Con su dimisión Yo creo que Es importante Contextualizar esto Con otros dos Elementos Que hemos conocido También en las últimas horas Que son dos comunicados De las asociaciones judiciales Uno de la De jueces para la democracia Que no puede sorprender Porque lleva años Insistiendo Y reclamando La renovación Urgente Del Consejo Del Poder Judicial Pero también Uno de la asociación Conservadora De la PM De la asociación Profesional De la magistratura Que en el final Del comunicado Yo creo que Si es relevante Que dice claramente Abordese ya La renovación La inmediata Renovación Del Consejo Del Poder Judicial Y luego Alcancen Los acuerdos Necesarios Para La famosa Reforma Que plantean Desde instancias Conservadoras Del sistema De elección Yo creo que La conjunción De estos elementos A ver Pueden ser casualidades Nunca hay que descartar nada Pero Tal como están las cosas Y teniendo en cuenta Que el intermediario Elegido El comisario Reindes Está ya De salida Creo que Todo eso indica Pues algunas luces Que Bueno Redundan En la necesidad Urgente ya Por parte De distintas instancias De abordar esa renovación Que ya es hora Valentina Sí Yo creo que Es insostenible La situación De la no renovación Teniendo en cuenta El contexto Que contaba Jesús Ahora Que es que es evidente Las asociaciones De los jueces Pues Han manifestado De una manera Clarísima Que esta situación Es en cierto modo Insostenible Hasta llegar El presidente A decirlo De esta manera Del presidente Del Consejo General Del Poder Judicial Y por otra parte Es verdad que Como Reinder se va De candidato A la Secretaría General Del Consejo de Europa Pues en lo que pretende Es no llegar allí Y no ser candidato Con un fracaso A las espaldas Cuando en esto Le hemos metido Le ha metido España O sea Que menos Que por lo menos Cuidado Que ya ibas a decir El gobierno Sí, no, iba a decir El gobierno Pero bueno Que le ha metido España En cualquier caso Y creo que sí Que sería bueno Pues es España Pero vamos Que quede claro Que fue una exigencia Del PP Si llegamos a un acuerdo Estaremos de acuerdo Con que ha sido buena idea ¿No? No, no, no Yo siempre he mantenido Cuidado Y lo sigo manteniendo Me parece Vergonzoso Que los dos principales Partidos españoles Tengan que ir a Bruselas Con un intermediario Para negociar La renovación De un órgano Constitucional Será vergonzoso Pero si no llegamos Será todavía peor Entonces creo que Ojalá Lo que sería bueno Sería eso Que esto efectivamente Acaba a ser un acuerdo Que tiene pinta Por lo que ha dicho También de Reinders Que estábamos Bueno Pues en las puertas De tenerlo Y ojalá sea así Y ojalá las elecciones No se mezclen En este Capacidad Para poder llegar al acuerdo Bernabé Yo creo que hay que echar Un poco el foco Hacia atrás Para ver De qué estamos hablando En qué sentido Esto es un secuestro Esto no es ni siquiera Un bloqueo Esto es un secuestro Por parte de la derecha De una alta institución Del Estado Para evitar Desde el año 2020 Su renovación Y hemos visto además Para qué Esto tiene un objetivo Que fundamentalmente Es impedir Bueno Una cierta renovación De jueces Impedir la correcta Fiscalización De algunos jueces Para llegar a un punto En el que hemos visto Como algunos de ellos Han empezado a hacer Política Con el objetivo De dañar El desarrollo normal De las tareas De nuestro poder legislativo Lo digo así de claro ¿Cuál es la cuestión? Que creo que por El contexto Que estamos viviendo Esta legislatura No va a caer Inmediatamente Y entonces Este secuestro Del Consejo General Del Poder Judicial ¿Hasta cuándo Se va a mantener En el tiempo? Hasta dentro de tres años Hasta dentro de dos Una vez que ya se ha metido Europa por medio Entonces hay una situación En la que creo que Las cartas tienen que caer Y tienen que renovarse Porque si no De lo que estaríamos hablando Es que van a pasar Dos legislaturas enteras En las que el Partido Popular Directamente se ha negado A cumplir un mandato Constitucional ¿Para qué? Para que cuando Teóricamente Ellos ganaran las elecciones Nombraran ellos A un Consejo Absolutamente Renovado de parte Cuando se han pasado Prácticamente ocho años Sin hacerlo Claro, es que La legitimidad entonces Estaría evidentemente Afectada Creo que la situación Es ya tan insostenible Que, bueno Como bien comentaba Jesús Y las dos asociaciones De diferente signo O de diferente tendencia Ideológica Parece que ya están presionando Si ya no hay más Es la enésima vez Que Guilarte Ama con dimitir Pues poco queda ya Porque ya no conocemos Y con esto a cabo Una nueva excusa Que el PP tenga en la manga Para la no renovación ¿Cuál sería esta vez? Entonces, bueno Pues a ver cómo se desarrollan En los próximos meses O semanas Este asunto A ver, es que La premisa Vamos, la condición Que ha puesto el Partido Popular Encima de la mesa En todo momento Es habrá renovación Si a la vez Hay un cambio en la ley No hay secuestro De ningún tipo Si se da la segunda condición Es decir Que el cambio Para que los jueces Elijan a los jueces No estamos hablando De un secuestro Las condiciones están ahí Y estaban desde Bueno, están ahí Desde que se inició En el año 2020 era Podemos Luego resulta que fue no sé qué Luego tal Han ido pasando las excusas Las condiciones a día de hoy Están clarísimas Y por eso se ha llevado a Bruselas En un intento de despejar Porque esto es lo mismo Que pide la Comisión de Venecia Y es lo mismo Que pide la Comisión Europea En cada uno de los informes Sobre el Estado de Derecho Que ha habido en España En los últimos años Que se renueve O sea, no está el Partido Popular Pidiendo una cosa Que sea absolutamente No, no, no No se dice Esa es la secuencia No, bueno Yo, a ver Yo, respecto al Consejo Del Poder Judicial Cualquier reflexión Que empieza por Las condiciones son Ya Me enero No, no Es para la negociación Para lo que hay condiciones No, para la renovación Del Consejo Hay una negociación Que para empezar A mi juicio Deberían convocar Los presidentes del Congreso Y del Senado Para empezar Porque eso es lo que dice La Constitución Ni siquiera Los responsables De los dos principales Partidos políticos Pero dicho esto No puede haber condiciones Para eso Las condiciones eran Por ejemplo Las que ya se mantuvieron Para llegar a acuerdo Que es que Ha habido tres veces Acuerdo para renovarlo Y en las tres ocasiones Al final el PP Ha dado una excusa Diferente Como apuntaba Daniel Una vez fue Porque había nombres De Podemos Por el otro lado Y entonces ellos Pueden decidir El PP Que haya nombres Muy ligados al PP Pero no un magistrado Que supuestamente Es afín O era afín A Podemos En otra ocasión Ya no fue Podemos Fue relacionado Con Cataluña O con el País Vasco O con lo que toque Es decir Hay Pero es que Para renovar Un órgano constitucional Insisto Un mandato constitucional Para cumplirlo No puede haber Condiciones Exógenas Es decir Condiciones que afectan A otros temas Que no tienen nada Que ver con el Consejo Del Poder Judicial Eso ya daña El prestigio Del Poder Judicial Cuando se ponen Sobre la mesa Ese tipo de excusas Y dicho esto Como se está apuntando Lo que probablemente Es insostenible Es que sea Tres años más Sean dos legislaturas Completas En las que ocurra esto Dadme un segundo Porque tengo aquí a mi lado Estefanía Salvatierra Estefanía buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Estefanía es la periodista De la cadena SER Que se dedica A cubrir todos los temas Relacionados con la vivienda Decíamos al inicio Era 25 hoy Que la vivienda Es el gran talón de Aquiles De las políticas Del gobierno progresista Porque después de seis años No ha conseguido Quizá no estaba en su mano Pero desde luego no ha conseguido Frenar el precio De los pisos Y eso está poniendo Muy muy cuesta arriba Las vidas de millones De españoles Entre ellos Muchos votantes De los partidos Que forman el gobierno Así que Lo que ha hecho la Moncloa Ha sido intentar Tomar la iniciativa Para revertirlo Y hoy Aquí en la SER Esta mañana Con Ángel Senoy por hoy La ministra de vivienda Isabel Rodríguez Ha anunciado Estefanía Que van a regular Los pisos de alquiler turísticos Limitando los Airbnbs ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, lo van a hacer Apurando todos los márgenes Que la ley le permita Porque no se nos olvide La competencia en vivienda Está en las autonomías El lato que daba Es que en España Hay de manera legal 340.000 viviendas turísticas La ley de vivienda Pronto cumplirá un año Y en estos meses Los puntos que quedaron Sin legislar en ese texto Están en el foco del gobierno El primero La regulación De los pisos turísticos Isabel Rodríguez Ministra de vivienda Esta mañana No hay por hoy Hay que limitar Los alojamientos turísticos Por una política de vivienda De priorizar Lo que es un derecho Que garantiza Un desarrollo social Como es el derecho De acceso a la vivienda Pero también Por el planteamiento De ciudades que queremos De futuro Yo no quiero que el centro De Madrid Sea un parque temático Esta regulación Esta regulación No sería igual En todo el país No es lo mismo Una gran ciudad Como Madrid O Barcelona Que un pueblo pequeño Decía De interior En el que estos alojamientos Sí pueden servir Para fijar población Esto no va a chocar Estefanía Con las competencias De las autonomías Que es exactamente Lo que ha pasado Con la ley De vivienda Con los límites A los precios De alquiler Las comunidades Tienen unas competencias ¿Esto no choca con ellas? A priori puede chocar La ley tiene Eso sí Un apartado Que se guarda Competencias estatales Para desarrollar Programas específicos En zonas diferenciadas Como por ejemplo En el caso De las zonas tensionadas Yo lo que voy a hacer Es ejercer Todas las competencias Todos los instrumentos Del Estado Para conseguir ese objetivo Por ejemplo La ley de vivienda Me dice Que cuando se declara Una zona tensionada El Estado Puede intervenir De manera diferenciada Con otras zonas Si ellos no lo hacen Yo intervendré De manera diferenciada Con las zonas Que cumplan con la ley Y no lo haré Con aquellas que no cumplan Y no solo lo dice Nuestra ley El gobierno está mirando A Europa Y ya hay sentencias Que dan prioridad Al interés general Por lo tanto La posibilidad de intervenir Para abordar esta situación Que ya se denomina De emergencia y mar Y hay otro plano En el que el gobierno Quiere actuar Que es el de la oferta De vivienda Que se construyan más casas Y para eso Van a favorecer Las licencias rápidas Para promotores Estefanía Si el problema de base Es la falta de stock Según el gobierno España tiene un déficit De un millón y medio De viviendas El ejecutivo Quiere mimar ahora A promotores y constructores Y simplificar Los trámites Para agilizar Para agilizar las licencias De construcción Por ello Rodríguez Ha anunciado Que a través De una orden ministerial Se modificará Lo que tiene que ver Con agilizar de nuevo La gestión urbanística Pero también El introducir En esta orden Elementos Que para nosotros Para nuestro departamento Son muy importantes Como las nuevas técnicas Constructivas Especialmente En lo que se refiere A la industrialización De la construcción Y no menos importante Introducir en ellas Ejes estratégicos De este gobierno Como son los factores De sostenibilidad También en el ámbito De la construcción Y mientras se construye Vivienda Algo tenemos que hacer Así que la ministra Ha sido muy clara Diciéndoles A los propietarios Particulares Os necesitamos Para que pongan En el mercado Del alquiler Sus viviendas A precios asequibles Estefanía Salvatierra Gracias Buenas noches A vosotros Buenas noches Es verdad que ya Hay gobiernos autonómicos Tomando medidas Sobre este asunto Cada uno hace Lo que puede Lo que quiere Por ejemplo En el último caso En Canarias El gobierno autonómico Ha aprobado Un borrador de ley Para regular El alquiler vacacional Está ahora mismo En exposición pública De hecho la consejería Que lo ha promovido Es la de turismo En ello están ahora mismo Otros gobiernos autonómicos Pero el gobierno central Tiene la intención De poner un poco De orden En esto Y profundizar Allí Donde otros Gobiernos autonómicos En este caso Del PP Decidan no No hacer nada Bernabé ¿Cómo lo ves tú? Fíjate que El último había una gráfica Que en el año 2008 El año no es casual En España Nacían Más de medio millón De niños al año Y en el año 2023 Creo que el número De nacimientos Estaba en algo Menos de 320.000 Está claro que Los factores demográficos Son varios Pero hombre Si vemos que hay Una curva descendente Desde el año De la gran recesión Hasta nuestro presente Es que algo ha sucedido Evidentemente Y ese algo Que repito Los factores Pueden ser varios Cuando vemos Que la otra curva La del precio De las viviendas Sube hacia arriba De una forma tangencial Y es más Aquel sector El alquiler Que antes era el refugio Para aquellas personas De clase trabajadora Con menos poder adquisitivo O con menos Estabilidad Resulta que Ha sido Paso también De la especulación Y ese valor refugio Se ha convertido En un valor imposible Porque tampoco Se puede alquilar ya Tenemos que hay Un efecto evidentemente En la natalidad Pero es que vamos También más allá Vemos datos Alrededor del año 85 Una unidad familiar Destinaba Al gasto En una vivienda Alrededor de un 4 o 5% De sus ingresos Ahora mismo Está destinando Alrededor de un 40% Estamos hablando De que Ese Esa multiplicación Por 10 Es inasumible De corregir Por ejemplo Con unas subidas De sueldos Que no han alcanzado Efectivamente Esta brutal subida Que ha habido en vivienda ¿Esto qué efecto tiene? Tiene un efecto En la economía real Porque el dinero Que antes las familias Gastaban En todo tipo De bienes y servicios Ahora mismo Está inmovilizado En el gasto Que tienen que hacer En vivienda ¿Y ese dinero Hacia dónde va? A la economía especulativa Y aquí está La verdadera cuestión Del asunto Ha habido un cambio En la economía mundial Que nos dice Que una gran parte Se calcula En algunos estudios Que dos tercios De la riqueza mundial Están yendo Al suelo urbano Estamos hablando De que fundamentalmente Lo que pasa Es que Los mercados especulativos Han tomado La especulación Con la vivienda Como el valor principal Para meter Todo aquel dinero Que no saben Fundamentalmente Qué hacer con él Y eso está teniendo Y eso está teniendo Un efecto demoledor En un mercado Que ya no se está Regulando Por las mismas condiciones Que se regulaba Pues hace 20 o 30 años Es decir Más o menos Una oferta Y una demanda Casas que se construían Se vendían El precio iba variando Dependiendo de la zona Del suelo De tal Ahora está expuesto A una serie de valores Que ni siquiera Los tenemos en cuenta En febrero de este año El Congreso de Estados Unidos Un par de senadores Han puesto ya Una proposición De ley O una proposición Legislativa Para regular La utilización De algoritmos Para variar Artificialmente El precio del alquiler ¿Por qué? Porque ya no estamos Hablando simplemente De que los inversores Son esos individuos De clase media Que dicen Oye Voy a comprar una casa Por si acaso Donde ya tenemos Inversores profesionales Capaces de controlar El mercado Mediante herramientas Algorítmicas Y variarlo De acuerdo a sus intereses En definitiva Aquí lo que nos enfrentamos Es con un cambio De la economía Para la que Desde mi punto de vista Ni hemos estado preparados Ni se han tomado Las medidas adecuadas Ahora vamos tarde Pero además Si con esto acabo Hay un factor Me atrevería a decir De secuestro psicológico De una gran parte De la población De este país Que efectivamente Invirtió de una u otra manera En vivienda Y que ahora se sitúa Siempre al lado De los grandes propietarios Cuando sus hijos Están sufriendo el problema Igual que todo el mundo Pero en el momento Que se pone encima de la mesa Y por eso este gobierno Ha tenido mucho miedo Y ha sido muy pacato A la hora De poner cualquier medida Medianamente intervencionista Saltan las alarmas Se produce el histerismo Y el que va a pasar Que me van a quitar mi casa Ahí está también el problema Valentina A ver Yo lo que creo Es que ojalá De esta vez vaya la vencida Porque es que Da la sensación De que hemos escuchado Esta misma promesa En reiteradas ocasiones Yo desde luego Se la he escuchado Al presidente Sánchez En varias ocasiones En el Congreso Una Concretamente el año pasado En el mes de abril O sea Hace exactamente Un año Hiciendo Si teníamos en cuenta Las viviendas públicas Ya proyectadas Por el Ministerio De Transportes Movilidad Y Agenda Urbana Que era en la que Tiene competencias Su plan de vivienda Para alquiler asequible En los próximos años Habilitaremos 183.000 viviendas Y anunciada Una operación De 20.000 viviendas públicas En terrenos Del Ministerio de Defensa O sea Esto pasaba hace un año Al mes siguiente Justo unos días antes De las elecciones Municipales y autonómicas Se 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 Aprobaba en España La primera ley de vivienda Que ha habido En la historia de España ¿No? El gobierno de coalición Entonces es Como un año más tarde Reconocer Pues no sé si un fracaso Pero Ojalá no sea así Dicho esto Y como Estoy de acuerdo Con Daniel Con que Este es uno De los problemas De verdad Cruciales No solamente Para nuestra generación Para la generación Que estamos viviendo ahora Sino desde luego Para las siguientes Y con un problema De proyección Nosotros hicimos Un programa De vivienda Jóvenes Donde fuimos muy Jóvenes Donde fuimos muy Muy conscientes Pero creo que La manera de abordarlo Es No sé Creo A través De una conferencia Sectorial Sentando Ya que las competencias Aquí están compartidas El Estado tiene Algunas competencias Pero las comunidades autónomas Muchas Y esto afecta muchísimo A las grandes ciudades O a las ciudades De más de 30, 40, 50 mil habitantes Pues creo que Lo suyo sería Sentarse Pedir propuestas Y llegar a un acuerdo Y a un acuerdo De país Porque es que Construir las cosas De esta manera Que es un poco Con anuncios De una manera Un poco Extraña Por parte de la ministra También De decir Oye Y poner el ejemplo De Madrid Como parque temático ¿No? Curiosamente En este momento Habría que preguntar También Ahora que tenemos Elecciones en Cataluña ¿Cuál va a ser El proyecto Que llevan Los programas electorales De Esquerra Republicana De Cataluña Y de Junts per Cat? Porque esto No lo digo Porque no haya que saber Los del PP Y los del Partido Socialista Que también Sino porque estos son Los que verdaderamente Determinan la posición Del Partido Socialista Como sabemos Así que me parece Que si queremos ser serios De verdad Y si de esta va la vencida Hagámoslo bien Jesús Bueno a mí En primer lugar Me parece que es Una buena noticia Que surja O se ponga en primer plano El debate sobre la vivienda Cuando estamos acostumbrados Desde hace ya algún tiempo A otro tipo de debates Que se hable Y se hable De propuestas Y de contrapropuestas O de datos En torno a uno De los problemas Que condicionan La vida De millones de personas En este país Y muy especialmente De gente joven ¿No? Pues eso ya Es una buena noticia Dos Si yo estoy de acuerdo Ojalá Un tema como este Se pudiera hacer Con un consenso suficiente Sobre todo Cuando las competencias Están muy repartidas Y hay 11 comunidades autónomas Que están en manos Del PP De un partido distinto A la coalición Del gobierno central Pero también hay que recordar Que algunos de los pasos Y de las propuestas Que en la legislatura anterior Se dieron O que quedaron pendientes Y se han abordado En los principios De esta legislatura En todo momento Han sido considerados Por la oposición Como mínimo Bolivarianos Y como máximo Absolutamente Demagógicos Subocurrentes Cuando el asunto De las zonas Tensionadas Y la limitación De precios En esas zonas Son medidas Que están tomando Capitales Vamos a seguir hablando De vivienda No te quiero cortar Así abruptamente Pero es que Nos vamos a ir por un momento A la comisaría De la policía En Ponferrada Porque está allí Presentando la denuncia Ahora mismo El portavoz Del PSOE En esa localidad Olegario Ramón Que ha sido agredido A última hora de hoy Por un grupo De ultraderechistas Olegario Ramón Buenas noches Hola Buenas noches ¿Qué ha sucedido exactamente? Bueno pues Nuestra sede Yo soy secretario general Del partido socialista En Ponferrada Soy presidente Del consejo comarcal De El Bierzo Y concejal Del ayuntamiento De Ponferrada Nuestra sede Es una de esas sedes Que todas Las tardes Noches A las 8 de la tarde Pues hay un grupo De personas Manifestándose Y diciendo Auténticas Barbaridades Estamos acostumbrados Y nosotros siempre No hacemos caso En absoluto Para que no haya Ningún incidente Pero hoy Ha ocurrido Que al salir De una de nuestras reuniones Cuando yo iba Hacia mi vehículo Pues un señor Que tenía un megáfono Pues me ha insultado gravemente Me ha amenazado gravemente Y yo he sacado el móvil Para grabar esos insultos Y esas amenazas Y en ese momento Ha llegado otro señor Que directamente Sin mediar palabra Me ha agredido Me ha dado un puñetazo Y luego me ha dado Varias patadas Y bueno Me ha dicho Auténticas barbaridades También Y eso es lo que Ha ocurrido Algo realmente Desagradable Que por otra parte Ocurriendo Todos los días Como está ocurriendo Con un vecindario Realmente ya Muy muy cansado De tenerlos Todos los días Allí Y al final Ha ocurrido Lo que Lo que se veía venir Pero que nadie Queríamos que ocurriera Portavoz ¿Quiénes son Estas personas? Bueno Son gente Próxima a Vox Próxima a la Ultraderecha Y se concentran Todos los días Es un grupo Que ya no es Un grupo numeroso Pero que lo hacen Todos los días Y ya digo Es gente cercana A Vox Gente de la ultraderecha Que sus mensajes Siempre son en contra Del Partido Socialista En contra De Pedro Sánchez Y también Cuando nosotros Coincide que Salimos O entramos también Insultos muy graves Y amenazas Contra nosotros ¿Ha identificado A la persona Que le ha agredido? Bueno Lo han identificado Las fuerzas Y cuerpos de seguridad Que han llegado Rápido Y me consta Que están identificados Yo personalmente No los conozco Más que De verlos Efectivamente Con frecuencia Delante Enfrente De nuestra De nuestra sede Una sede Que además Ya en su momento Fue rociada Fíjese Creíamos que era Con pintura roja Y el perito Nos dijo Que en realidad Era sangre De animal roja Y eso ocurrió En nuestra sede Ya hace Dos o tres meses Y hoy ha ocurrido Esto otro ¿Cómo ha conseguido Zafarse Del agresor? Bueno La verdad es que Ha llegado mucha gente Yo no he sabido Tampoco reaccionar Yo llevaba un maletín En una mano Y en la otra mano Llevaba el móvil No lo esperaba En absoluto Yo he intentado Evitar Que me averirá Y si sé Que ha llegado Mucha gente De repente Algunos compañeros Que estaban todavía En las proximidades Iban hacia sus vehículos De hecho me consta Que varias personas Han hecho grabaciones Con el móvil Y creo que El momento De la agresión De las patadas Está grabado Y bueno Y el señor Se ha ido Eso sí Ha seguido Diciendo auténticos Improperios Con una cara De odio Realmente Una cara De odio Que a mí personalmente Me generaba Me generaba miedo Y bueno Forma parte De esa situación Que estamos viviendo Generalizada De tensión continua Y que bueno Realmente es descorazonador Lo que está ocurriendo Efectivamente Está grabado El momento De la agresión Y los compañeros De Radio Iberzo Lo tienen ahora mismo En la página web Para que pueda ver Todo el mundo Qué pasa Cuando se siembran vientos Que se cosechan Tempestades Es exactamente Esto lo que pasa Así es Así es Realmente yo Estoy realmente preocupado Tengo tres hijos Y pienso mucho En el futuro En el presente Y el futuro Que vamos a dejar A las generaciones venideras Sembrando tanto odio Tanto enfrentamiento Tanta división Realmente estoy muy preocupado Usted su legario Está ahora mismo Como decía En la comisaría Sí Estoy para poner La denuncia He ido ya Al servicio de urgencias No tengo lesiones graves Tengo una herida En una pierna Porque han sido varias Las patadas Que me ha dado Y sí que como Me ha dado también Un puñetazo Un manotazo Para tirarme el móvil Pues si me duele también Un dedo de la mano Pues cada vez me duele más Pero esto es leve El incidente es muy grave Anímicamente ¿Cómo está el legario? Bueno pues Realmente Un poco nervioso Y Preocupado Preocupado por la situación general No ya por lo que Me ha pasado a mí Que es muy desagradable Sino ¿A dónde vamos? Si estamos fomentando eso El enfrentamiento La crispación Todos los días Todos los días Eso sí ocurre En un parlamento Si ocurre En unas cortes regionales Se traslada a la calle Y al final pasa Por lo que ha pasado hoy Y esperemos Que no pase Nada más grave Y no somos capaces De pensar Y darnos cuenta De esto Olegario Ramón Portavoz del PSOE En Ponce Rada Gracias y ánimo Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Hora 25 Te lo digo o te lo cuento Te lo digo Soy buena conductora Y aún así me subes el precio Te lo cuento Yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua Con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio Sea cual sea Llama al 91 555 5555 91 555 5555 Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Sigue a Hora 25 En cadenaser.com Y en las redes sociales En Twitter Arroba Hora 25 Y en Facebook Hora 25 Comienza el tiebreak Atención Luis Saca un te quiero mucho Un golpe inesperado Que pone a Laura Contra las cuerdas La jugadora responde Con un yo más Luis ataca No yo más Laura golpea No yo mucho más tonto Luis Venga vale Tú más Increíble Ahora sí Laura por fin Se hace con el partido Nada resulta aburrido Cuando lo narra El equipo de Carrusel Deportivo Añade a tu deporte favorito El número uno En el mundo más joven De la historia del tenis Un extra de emoción Carrusel Deportivo Con Dani Garrido Cadenaser Un libro una hora Con Antonio Martínez Asensio La tribuna Es la tercera novela De Emilia Pardo Bazán Se publicó Se publicó en 1882 Podríamos decir Que es una novela social Porque cuenta El trabajo de las mujeres A finales del siglo XIX Pero contiene también Una historia de amor Con clases enfrentadas Es un disfrute Como cuenta la historia Y la cantidad de personajes Y la cantidad de personajes secundarios Que le dan color Es comprometida Sorprendente Divertida a ratos Y triste a veces Comenzaba a amanecer Pero las primeras y vagas luces Del alba A duras penas Lograban colarse Por las tortuosas curvas De la calle de los castros Cuando el señor Rosendo El barquillero Que disfrutaba De más parroquia Y popularidad En Marineda Se asomó Abriéndose a bostezos A la puerta De su mezquino Cuarto bajo Las obras maestras De la literatura En 60 minutos Un libro una hora Con Antonio Martínez Asensio Siempre que quieras En SER Podcast Vayas donde vayas Cadena SER Bueno ya sabéis Que todos los sábados Por la mañana De 6 a 7 de la mañana Ser aventureros ¿No José Luis? No son horas No son horas Pero bueno Ahí estamos Es verdad Chema tú Tienes sección Yo tengo sección nueva Para esta semana Sección nueva No la perdáis Pero para cada semana Tienes sección nueva Una cada semana Ángel ¿Quieres decir una tontería? No yo Los viernes por la noche Emocionado No duermo Pensando en el sábado Por la mañana SER aventureros Todos los sábados Por la mañana De 6 a 7 de la mañana Ah y tenemos un tío En Corea No puedo desvelar Lo que estoy haciendo En Corea Pues nada De 6 a 7 de la mañana SER aventureros SER aventureros Los sábados De 6 a 7 de la mañana Una hora menos en Canarias Con José Antonio Ponsetti Síguenos también en Seraventureros.es Cadena SER Tengo cosas sobre Javier del Pino Y una solo es mentira Nos quedamos sin coche Y sin radio No, sin radio no Eso de ahí es una medusa No, no es una medusa Vaya Con la app de la cadena SER Nunca dejarás de estar conectado Pase lo que pase App de la cadena SER Adaptada a ti Hora 25 Aymar Dretos Ha sido muy duro escuchar Jesús El testimonio de Olegario Ramón El portavoz del PSOE En Bonferrada Que ha sido víctima De la agresión Por parte de los manifestantes De extrema derecha Que según él nos ha contado Llevan meses Cada tarde Frente a la sede del PSOE Y hoy uno de ellos Entre insultos Le ha zarandeado Mientras le propinaba Golpes y patadas La agresión Como digo Está fuera de toda duda Se puede ver Está en cadenaser.com Él le estaba presentando Ahora mismo la denuncia Y desde la comisaria Nos ha atendido Bueno, en primer lugar Creo que está siguiendo La víctima Que es Olegario Que es este concejal del PSOE Está siguiendo los cauces Que hay que seguir Denunciarlo Públicamente y judicialmente De manera que caiga El peso de la ley Sobre los agresores Segundo Cabe preguntarse Si estos individuos Que han agredido A este concejal Con ese odio Y esa hazaña Que él mismo ha expresado Llevaban semanas o meses No lo sé Acosando de esa manera Cabe preguntarse Por qué no ha habido Una intervención antes Es decir Por qué no hay fórmulas Si es que el problema Es de fórmulas Es de instrumentos O es de decisión Judicial Para intervenir O policial Para intervenir Y evitar Que se llegue Al punto al que se ha llegado Y tercero Y quizá más importante Que lo ha apuntado El propio Olegario Llevamos Mucho tiempo Con un clima De excitación De las tripas Políticas Desde la ultraderecha No solo política Sino desde altavocías Mediáticas Porque es muy importante A la hora de conocer Qué individuos Son capaces De llegar A la agresión física Contra un supuesto Adversario político Saber no solo A qué político Partido siguen Sino Qué escuchan Qué leen Cómo se informan Cómo puede ocurrir Que alguien llegue A confundir Lo que es Posiciones Por muy Extremas Que puedan ser En democracia A la hora de defenderlas Puedan confundirlos Con La posibilidad O la capacidad De destruir Al otro Es verdad Que como estamos asistiendo Insisto Desde hace tiempo A estrategias políticas Que incluyen La destrucción Del adversario La deshumanización Del adversario Pues esto va calando En distintas capas Hasta que se producen Incidentes De este tipo Ante esto Mi única Posición Y recomendación Es calma Es democracia Es respeto Al otro Por encima De todo Y que se sigan Los cauces Que hay Y eso sí Mejórense En lo posible Es decir Hay que frenar Estas cosas Bueno Desde los cauces Democráticos Y desde luego Con los instrumentos Policiales Y judiciales Que existen Valentina Martínez Ferro Sí Lo primero La verdad Da Descorazonador Ver que alguien Que se dedica A la política Que es el servicio Público Y el servicio Público A los demás Y además Desde Una localidad Pequeña Un sitio Como Ponferrada Que tenga que sufrir Da igual Donde sea También Si lo sufren En una localidad Grande Pero me refiero Que alguien Que no está En absoluto Olegario Lo que hablaba Era de De ser receptor De un contagio Que se va haciendo Lo que pasa En las cortes Generales Lo que pasa En la dinámica General Se va trasladando A lo concreto Y lo concreto Ha sido una patada Que le han dado A él En el día de hoy Por ningún hecho Concreto Que haya hecho Él Que es todavía Más Incomprensible ¿No? O sea Hasta qué punto Somos capaces De entender Que el ejercicio De la política No tiene absolutamente Nada que ver Con la violencia Ni con la generación De violencia Y eso es lo que Tenemos que frenar Desde todos los ámbitos Que se puedan Y recordando además Que como decía Jesús Que la democracia Es justamente Recuperar La capacidad Para dialogar Y para contrastar ideas Y para convencer No para vencer Bernabé Esto es una estrategia Buscada por parte De la ultraderecha Que consiste En el acoso Y bueno Pues meter el miedo En el cuerpo A cualquier persona Que no coincida Con sus postulados políticos Para impedirles Llevar adelante Su tarea Bueno pues En las instituciones Y es más Evitar que mucha gente Pues le dé por acercarse A determinados partidos Para porque siente miedo Efectivamente Esto es Esto es una estrategia Buscada Es una estrategia Buscada Que no solamente Cuenta Con el empuje De determinadas declaraciones De líderes políticos Sino que cuenta Con un aparataje Bueno pues En medios de comunicación Convencionales Y en medios de comunicación Informales Bueno pues A través de todo lo digital Donde se extiende Constantemente Una tupida red De mentiras Y odio Porque al final Si no ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando De que en el mes de abril Hay unos tipos todavía Pegando voces En no sé dónde ¿Por qué razón exactamente? ¿Cuál es el criterio Discursivo Que esta gente sigue Para estar allí Un jueves Por la tarde Noche Y que de repente A uno de ellos Le dé por ir Agredir a un señor Que sale de allí Pues de tener una reunión Una alucinación colectiva Una alucinación colectiva Inducida Que es la misma Que vimos ya Hace cinco años Cuando una serie De individuos Les dio por asaltar El congreso En Estados Unidos Gente A la que constantemente Les está llegando A través de todos sus canales Una serie de mensajes Que les dicen Bueno pues Que están viviendo Una situación límite Y que tienen que hacer algo Porque si no Su país se derrumba Y hay algunos Porque pierden Directamente los papeles Y actúan Que es lo que se busca Sí es así Yo creo que lo ha Resumido muy bien Daniel Claro uno se pregunta En estas situaciones Que se debe exigir O que se debe hacer En las instancias Que pueden tener influencia En el desarrollo De todo esto Bueno lo primero Es obvio Yo espero que inmediatamente Las fuerzas políticas En Ponferrada Y por supuesto A cualquier otra escala En Ponferrada Si no me equivoco Están PP y Vox Casi rozando La alternativa de PSOE Más una coalición Por el Bierzo Pero bueno PP que tiene El principal peso Aparte de Vox Y el propio Vox Oficialmente Esperemos Que inmediatamente Tome medidas Contra estos energúmenos Es decir Porque si no Están siendo cómplices Ya de la agresión en sí Más allá De la influencia intelectual Por decirlo así Que tiene cualquiera Que debe asumir responsabilidades Que está excitando Ese discurso del odio Que desemboca En actuaciones como esta Hoy hemos conocido La lista De personas A las que cada partido político Quiere convocar Para que comparezcan En la comisión de investigación En el Congreso Sobre los contratos Entre distintas administraciones Y particulares O empresas Para comprar material sanitario Durante la pandemia En el Senado El PP Creó una comisión Específicamente Sobre el caso Coldo Porque allí el PP Tiene mayoría absoluta Puede hacer y deshacer En el Congreso El PSOE Y sus socios Han impulsado Otra comisión Esta ya No solo sobre el caso Coldo Sino sobre todos los casos Todas las administraciones públicas Que hayan comprado Material sanitario En procesos bajo sospecha Hoy hemos conocido A quien quiere llevar Cada partido A esa comisión Lo más llamativo Es que el PSOE Si va a citar A Isabel Díaz Ayuso Finalmente Pero no a su novio Ni a su hermano tampoco Ambos comisionistas Que se han hecho de oro Con la intermediación En la compraventa De material sanitario Los socialistas Los socialistas dejan fuera Al novio de Ayuso Y dejan fuera Por ahora A Feijó Igual que el PP No ha citado por ahora A Sánchez Ni a su mujer En la comisión del Senado Josué Coello Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Si hay un nombre Que ha generado consenso Entre el gobierno Y sus socios Para comparecer En la comisión De investigación Del Congreso Es el de Isabel Díaz Ayuso Todos han incluido Su nombre Para explicar su gestión Durante aquellos días Pero hay matices En estas solicitudes De comparecencias Es que Revildu También piden Que vaya a Feijó El PSOE no Los socialistas Tampoco han pedido La comparecencia De José Luis Ábalos A quien si quieren Ver los socios En una comisión Que para Félix Bolaños Resolverá muchas dudas Saber que ocurrió Conocer los procedimientos Conocer la contratación De todas las administraciones Públicas Con independencia Del color Que gobernaran Esas administraciones Públicas Y en segundo lugar Que esas comisiones También sirvan Para obtener Aprendizajes Y luego están Las propuestas Del Partido Popular Con una lista Muy parecida A la que presentó En el Senado Pero añadiendo A Nadia Calviño Y Reyes Maroto Dos perfiles Con los que los populares Ponen el foco En Begoña Gómez Elías Bendodo Por el rescate De empresas Que entran En clara colisión De intereses Con los negocios De la mujer Del presidente El PNV apuesta Por perfiles Menos mediáticos Junts quiere ver Al novio de Ayuso Y Vox Es el único partido Que incluye a Begoña Gómez En sus solicitudes El próximo martes Aymar Conoceremos el calendario De comparecencias Gracias Josué Por cierto ha sido Muy llamativo Lo que ha sucedido Hoy con Sumar Con este tema Le ha preguntado Ana Terradillos Expresamente A Yolanda Díaz Esto en Telecinco ¿A quién van a llamar Ustedes en la comisión Del Congreso Que va a examinar Cómo se llevaron a cabo Los contratos Para comprar mascarillas? ¿Van a llamar A Ayuso Y a su pareja? Bueno No, no vamos a convertir Las comisiones Desde luego En la representación De Sumar En un espectáculo Ya le anticipo Esto es un trabajo Parlamentario Pero le anticipo Que los diputados Y diputadas de Sumar Están haciendo Un trabajo serio Que fundamentalmente Se centra Digamos que En cargos intermedios Se fundamenta Bueno Yolanda Díaz Ha dicho claramente Que no iba a llamar A Ayuso Y a su novio A una pregunta Muy explícita De Ana Terradillos Poco después Sumar Ha confirmado Que sí piden La comparecencia De Isabel Díaz Ayuso Y su novio Dicen que La vicepresidenta Yolanda Díaz Se ha expresado mal La pregunta Era clarísima Van a llamar A Ayuso Y a su pareja Bueno No No vamos a convertir Las comisiones Desde luego En la representación De Sumar En un espectáculo Bueno pues sí Al final sí Sobre las listas De comparecientes Se intuye Valentina Un pacto De no agresión Entre líderes El PP no llama A Sánchez El PSOE No cita a Feijo Sí bueno Parece que Tal y como lo has contado Desde luego Que están ahí Esperando Como guardándose cartas Para ver Cómo se juegan Más tarde A mí lo que me sorprende Es cómo no está Ábalos No solamente Que en las Porque es que Esta comisión De investigación Empezó con el tema Coldo O sea Es tal El grado Que tenemos De ir acumulando Temas Uno detrás De otro Y de ir Enmarañando La situación Que es En fin Difícil ya Distinguir En qué punto De todo esto Estamos Que en eso Casi podríamos Estar de acuerdo Con la vicepresidenta Que se ha convertido Todo esto En un espectáculo Y es evidente Ábalos va a ir A esa comisión Porque Pero no está En ninguna lista Sí 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 No en la lista Del PSOE Pero lo pido Todo lo demás Empezando por Sumar Está PP Vox Sumar Esquerra Junts Bildu PNV Todos piden Que vaya a Ábalos Así que irá a Ábalos Pero el propio Partido Socialista Se ha guardado Esa ¿No? Aquí tienen O sea Están jugando Con unas cartas Y luego tienen Determinadas cartas Detrás Entre las que están Evidentemente Pues Pues claro Sí el presidente El presidente del gobierno El presidente Feijó Lógicamente Esto O sea El problema Que estamos teniendo Con estas comisiones De investigación Es que efectivamente Se han convertido Pues en un espectáculo Mucho más Que en un intento De aclarar Qué es lo que pasaba aquí Con lo cual Vamos pervirtiendo El objeto real De la investigación Y por tanto Pues solamente Estamos colaborando En un peor Parlamento En un peor congreso Lo miremos Por donde lo miremos Bernabé No yo creo que Las comisiones De investigación Soñadas Deberían empezar Por ejemplo Con el tratamiento De la política industrial De nuestro país Exactamente Qué es lo que sucedió Hace cuatro años Para que nuestro país No tuviera capacidad Para fabricar Determinados insumos médicos Que no serán necesarios El siguiente paso Que habría que dar Sería investigar Cuáles son las políticas De contratación pública En un momento De extrema urgencia Pero también En momentos posteriores Donde la urgencia Ya no era tan flagrante Y sin embargo Parece que estos hechos Se siguieron Llevando a cabo El por qué España No tiene capacidad De importar Determinados productos Y tiene que depender De una serie De comisionistas Que se sitúan por medio Y que como hemos visto Pues nos hicieron Un roto En diferentes cuestiones Hechas estas dos salvedades De lo que debería ser El asunto Aquí lo que tenemos Es que Toda esta comisión De investigaciones Empezó por el caso Coldo Que es un caso Que afecta A un asesor De un exministro Y que resulta Que por medio Se ha destapado Una situación De especial inquietud Para la presidenta De la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso Porque su pareja Bueno pues tiene Una serie de intereses Cruzados Con determinados empresarios De la sanidad privada En esta comunidad Y hay por medio Bueno pues unas cantidades De dinero apreciables Hay comisiones Y hay pues una serie De cuestiones Bueno pues que afectan A esta política Que no es cualquiera Sino que es una de las figuras Más relevantes Del Partido Popular ¿Qué es lo que creo Que puede suceder? Bueno pues que en el desarrollo De estas comisiones De aquí en adelante Vayamos viendo exactamente Hasta donde se puede llegar Bueno en poner encima De la mesa Determinadas relaciones Que en principio A lo mejor La justicia Lo tendría difícil Puesto que algunas De ellas son Indemostrables Jurídicamente Pero que sin embargo Desde el punto De vista político Si pueden salir A relucir Entonces bueno pues Veremos exactamente Cuanto van a dar De si Estas comisiones De investigación Y esperemos pues Que se ponga Efectivamente Encima de la mesa Pues bueno Porque hemos llegado A esta situación Jesús Si a ver Se supone que una Comisión de investigación Lo que busca Efectivamente Es clarificar Lo que ha ocurrido Y buscar responsabilidades Políticas Aparte de que Haya una Una Misión encomendada Que es Que sirva para Mejorar Las herramientas Para afrontar Un problema Como el que Ocurrió Si se volviera A producir De manera que No tiene por qué Sustituir En ese sentido A ningún Actor judicial No sé si eso Influye o no En el hecho De que se llame A declarar a alguien O no estamos Acostumbrados A que esto sea Un toma y daca De a quien Interesa A cada partido Retratar En una foto Parlamentaria Interrogado Como presunto Responsable De algo Yo reconozco Que desde el punto De vista De responsabilidad Política Pues si me sorprende Que no esté Ábalos Pero va a estar Porque lo reclaman Suficientes fuerzas Parlamentarias Para que esté Y por supuesto Que tiene que estar Ayuso Y por supuesto Que tiene que estar Todo responsable Político Bajo cuyo Paraguas Se hayan producido Cualquier tipo De irregularidades O de Presunta Mala gestión ¿No? Y todo esto Hay que diferenciarlo Claramente De esos argumentos Que se dan A veces De manera Muy Fácil ¿No? De Bueno hombre En aquel momento Pues claro Se hizo Todo lo que se pudo Bueno Lo de Se hizo Todo lo que se pudo No es incompatible Con examinar Quien se aprovechó De esa situación De se hace Lo que se puede Y se aprovechó Hasta donde llegamos Ahora mismo Pues bastante gente ¿No? Y eso si conviene Descubrirlo Abregonzarlo Que caiga El peso judicial Y también La responsabilidad Política Para que no se vuelva A producir Yo me conformaría Con que de esta comisión Lo que saliera Precisamente Es esto Es decir Oiga De verdad Están bien regulados Los contratos De emergencia De verdad Es justificable Que se hayan seguido Firmando contratos De emergencia Hasta hace tres meses Lo que se ha ocurrido Lo que tú estás proponiendo Es que sirva Para lecciones O sea Para aprender Y nada da la impresión De que está hecho Para eso Bueno Pero no estamos a tiempo Es decir Cuanto más presionemos Para que en una comisión De investigación Primero Efectivamente Se descubran Las responsabilidades políticas De lo que se hizo mal Sobre todo Si se hizo mal Y no Se asumió Inmediatamente Esa responsabilidad Porque Quiero decir Es lo de siempre Todas estas irregularidades Si hubieran sido denunciadas Desde dentro Pues ya Están funcionando Las auditorías internas Las evaluaciones De políticas públicas Que claro En su momento A alguien le interesó Cargárselas Había una agencia de evaluación Que desapareció En el año 2012 Concretamente Si no recuerdo mal Bueno Hay otros órganos ¿Hay una investigación De la Unión Europea En marcha? O sea Que efectivamente Esto es verdad Que lo que tiene Esto tendría que partir De nosotros mismos Por supuesto Fíjate lo que ha pasado En Baleares Y para mí Estas comisiones De investigación Que a mí Cuando se dice No sirven para nada Bueno depende Ha habido comisiones De investigación parlamentaria Que han servido Y otras no Hombre Claro Por lo tanto Depende De cómo se gestionen Y cómo se articulen Y cómo se empapen Porque a veces se nota mucho Cuando un responsable De un grupo parlamentario Se curra Esa investigación ¿Cuándo se ha estudiado El tema Y cuándo busca un clip Para subir a Twitter Con su intervención? Sí, sí Otra cuestión Es que se busque Lo que merece la pena buscar Y sobre responsabilidades Ya no políticas Sino estas judiciales El lunes El lunes se va a reanudar La comparecencia De Rodrigo Rato En el juicio Por el origen De su fortuna La de hoy Ha sido una declaración Muy muy tensa Porque Rato La ha convertido En una embestida Absoluta Contra las acusaciones La Fiscalía Y la Abogacía del Estado Miguel Ángel Campos Rato ha comparecido hoy Por segundo día consecutivo Ante el tribunal Y de nuevo Ha criticado Las acusaciones De la Fiscalía Y de la Abogacía del Estado Que le piden Hasta 70 años de prisión Califica la causa En su contra Como un desatino Esto es un desatino monumental Que llevamos arrastrando Como el de la señora De la SICAP Como el de que soy Mi hermana O que soy mi sobrino Es decir Y veremos más Porque ahora veremos Que soy un señor De curasado También dentro de nada Habla de acusación Inquisitorial No puedo entender Que la Administración Pública Española En ámbitos penales Utilice Prácticas inquisitoriales De demostraciones Negativas O de la impunidad Dice de los acusadores La teoría Del tesoro oculto Y entonces La impunidad Con la que se actúa Porque aquí no hay responsabilidades Más que para mí Pues es Es tremenda ¿No? Yo porque tengo que demostrar Que no soy una persona Tengo que demostrar Quien soy Ante las críticas reiteradas La fiscal anticorrupción Elena Lorente Ha pedido respeto Y se ha producido Este enfrentamiento Con Rato Señoría El apuntar Directamente Al menos A esta acusación Creo que se nos debe El debido respeto Y lo reclamamos En ese caso Señora fiscal En lo del respeto Se gana Rodrigo Rato Ha ido desgranando Año por año Las acusaciones Contra él Intentando refutarlas Sostiene que la ONIF Y la fiscalía Ocultaron lo que no les interesaba De sus declaraciones tributarias Para acusarle Y defiende la legalidad De todos sus movimientos Pero pasa de soslayo Por las cuentas Que mantuvo en Bahamas Luxemburgo Suiza Y sorprendentemente Atribuye ahora Parte de su fortuna Oculta Después de nueve años De procedimiento A una herencia De su padre En Suiza Que a él Que cosa Le tocó gestionar También ha concedido Que debió declarar Antes Sus al menos Tres empresas Opacas En el extranjero Que regularizó Con la amnistía fiscal El juicio Se ha aplazado Porque Rodrigo Rato Se encontraba indispuesto Yo bueno Este sí El señor Rato Yo estoy un poco cansado Sinceramente Es que le veo tocas Bueno yo Porque Tampoco Esto es muy tenso Lo siento Su declaración Se reanudará El próximo lunes Te lo digo O te lo cuento Te lo digo Encima de que traigo a mi hijo Le subes el precio del seguro Te lo cuento Yo me lo llevo a la mutua Vente a la mutua Con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio Sea cual sea Llama al 91 555 5555 91 555 5555 Te lo digo O te lo cuento Vente a la mutua Condiciones en mutua Punto es Que ahora 25 En cadenaser.com Y en las redes sociales En twitter y facebook Hora 25 Y en instagram Hora 25 ser ¿Por qué Rosario Se ha puesto El temperamento De pseudónimo? Bueno Porque nosotros Somos temperamento Digamos Como vivita Y coleando Rosario Flores Gata parda Temperamento Para quererte Temperamento Para vivir Temperamento Temperamento Es lo que Mi madre me enseñó Y el temperamento El estar despierta ¿No? El tener nervios El querer comerte la vida El ser agradecida ¿No? Con la vida De todo lo que te da El estar despierta ¿No? Entrevistas Hay muchas Gatos pardos Gatos pardos Solo en El Faro El Faro Con Mara Torres Cadenaser Dicen que la risa Es el mejor afrodisiaco Por eso en la madrugada Del viernes al sábado Nos pasamos toda la noche Haciendo el humor Dentro música A la una y media ¿Cuál es esta llamada? Juan Carlos Ortega En las noches de Ortega A las dos Necesito saber algo ¿Qué quieres saber? Nadie sabe nada Con Andreu Buenafuente Y Berto Romero A las tres Ignatius Farray Y Miguel Maldonado ¿Cuánto fue lo que traes hoy? Cinco Me cago en la muerte En segunda acepción A las cuatro Hola Grupo Prisa Hora veinte y pico Con Héctor de Miguel Y a las cuatro y media Mi cama Raúl Pérez en Hazme caso Próbala Te va a gustar ¿Tienes algo para vomitar? A las bravas En la madrugada Del viernes al sábado Disfruta de una gran noche En la cadena SER La radio Con mejor humor Cadena SER Cien años de radio Once de la noche Diez en Canarias En la cadena SER Hora veinticinco Aymar Bretos Y nos vamos a Bilbao Allí está Manu Carreño Manu, muy buenas Hola Aymar Sociedad Filadmónica de Bilbao Aquí estamos Pero no te puedo contar Todavía nada Porque está la gente Aquí entrando ya Y están diciendo Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué se cuece aquí? Pues lo que hay aquí detrás Va a ser una parte importante Del programa Y todavía no podemos desvelar mucho Pero sí te cuento Que lo que hoy se ha vivido Y lo que hoy se ha visto en Bilbao Hacía mucho tiempo Que no lo veíamos En ninguna ciudad Y en ningún lugar Por eso esa famosa pancarta De únicos en el mundo Bueno, vale Lo hemos empezado Pero ¿Quién está entrando? ¿Qué está pasando? No, no Esto ya está tomando Yo creo que teníamos que haber ido A San Mamés Yo creo que teníamos que haber ido A San Mamés A hacer el programa Pero bueno La noche lo llenas Pero vamos Un poquito de música Mucho fútbol Mucha historia Y mucho presente En este larguero especial Donde además hay otras noticias Pero donde sobre todo Se lo vamos a dedicar Al Atlético de Bilbao Que hoy ha celebrado Su vigésimo quinta Copa del Rey Te escuchamos Te escuchamos Ahí media mano Adiós Aymar Esta noche edición especial El larguero Edición Gabarra Desde Bilbao La ropa para mañana Jordi Carroa Buenas noches Buenas noches Pues mira Justo en Bilbao Es de los sitios Que mañana tendrán que No puede pasar todo En Bilbao tampoco En San Sebastián también Ah vale Ahí en todo el Cantábrico De hecho No vamos a generar Ningún más rollo Salveme yo De que llegar eso Máximas de hasta 30 grados Y es que Como hace 7 días Anunciamos un final de semana Como si estuviéramos En junio Es decir Esta noche Va a hacer un poco de fresco Una excepción Ahora lo contaremos En Canarias Pero mañana a primeras horas Una chaqueta Un jersey No estará de más Y teniendo presente Que nos va a sobrar rápidamente Porque un día más Va a hacer un tiempo radiante Sol Buena visibilidad Poco viento Todo va a ayudar A que suba mucho la temperatura Con máximas de 25 a 30 grados En toda la península También en Baleares Solo quedará un poco al margen El litoral mediterráneo Prácticamente la línea de la playa El mar está frío Y tendremos un poco de levante Por eso Justo en el litoral mediterráneo El ambiente será un poco más fresco Que en el resto del país Y la noticia de nuevo Estará en Canarias Hoy ha sido un día duro Calima Máximas de hasta 38 grados Y ahora mismo Con temperaturas de 30 grados En muchas poblaciones Del archipiélago Y no se bajará más Esta próxima noche Y mañana de nuevo Máximas que podrían superar Los 35 Hasta mañana Carbón Que vaya bien Adiós Si nadie se acuerda de tu marca La publicidad no sirve para nada Por eso Si estás escuchando esto Y diriges una empresa Esto es para ti Según los estudios La radio multiplica El número de marcas recordadas Frente a otros medios Hazte inolvidable Anúnciate en radio Buenas noches En los tres sorteos Del triplex de la once de hoy Los números premiados Han sido 117 567 297 Recuerda que mañana Como cada viernes Tienes un bote millonario En el sorteo Del Eurojackpot De la once Y ya sabes A todos los que jugáis A la once Bien jugado Llega La Liga Versus Un podcast para concienciar Y erradicar el odio Tanto dentro Como fuera de los estadios Con charlas entre referentes Del mundo del fútbol Que nos cuentan sus historias En primera persona Escúchalo ya en Podium Podcast O en las principales Plataformas de audio La Liga Versus Un proyecto de La Liga El país Y Podium Podcast Con la colaboración De la cadena SER Esta noche se ha despejado Como queda La lista de sumar Para las selecciones europeas Y ojo porque El equipo de Yolanda Díaz Relega A más Madrid Al puesto número 5 Cuando eso ya es estar En el alambre Total Más o menos seguros Son los 3-4 Primeros puestos de salida El quinto ya hay que Echarle un poco de fe Así que la lista queda 1- Estrella Galán Ex-CEAR 2- Jaume Assens De los comunes 3- Alguien de Compromís 4- Se lo han ofrecido Izquierda Unida Izquierda Unida Tiene que debatirlo Y votarlo mañana Pero están que fuman en pipa Con ir los cuartos Y quinto Más Madrid A rezar Y hacer mucha A confiar Izquierda Laica A confiar Y hacer mucha campaña Ana Fernández Vila Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Aymar Si ha sido una tarde De intensas negociaciones Hoy en Sumar Y entre Sumar Y todos sus socios Negociaciones cruzadas Que han dejado Como decías A unos más contentos Que otro Lo último que podemos contar Es que en Izquierda Unida Están muy enfadados Por el puesto Que les han ofrecido Que es el cuarto Un puesto que Según algunas encuestas Podría no salir Y no solo eso Avisan las fuentes Que estamos consultando Dicen que también Es el programa Por ejemplo La dirección de Izquierda Unida Se va a reunir Mañana para evaluar Los distintos escenarios Que tienen Esto lo acaban de anunciar Públicamente Está por ver Que deciden Y hay dirigentes Que nos dicen Que no deberían Aceptar esa oferta Eso por un lado Por otro lado Más Madrid Como decías Que se ha tenido Que conformar finalmente Con un quinto puesto Que no les garantiza Sacar eurodiputado Fuentes de la formación De Mónica García Reconocen Que no es el puesto Que querían Que ha habido dificultades Y que aceptan finalmente Porque ponen por delante Dicen su compromiso Con el bloque progresista Y el interés colectivo Quienes salen ganando Son los comunes Y Compromís Ya está decidido Cederle el segundo puesto A los catalanes Tal y como hemos adelantado Aquí en la SER Que será el exdiputado Jaume Asens Quien haga ticket Con Estrella Galán Eso por un lado Y por último Compromís Que ha conseguido El tercer puesto Tras el ultimatum Que le dieron a Díaz Que es precisamente Lo que ha desencadenado Toda esta tarde De negociaciones De infarto que llevamos Y Rodríguez Palop María Eugenia Rodríguez Palop Que venía de Podemos Pero era Núcleo duro De Yolanda Díaz Eurodiputada Y que Rodríguez Palop Sí que era La persona De hecho A la que Los de Yolanda Díaz Le querían reservar El segundo puesto Querían quedarse Con ese segundo puesto Para sumar Pero finalmente Se lo han cedido A los comunes Para ella sería El sexto puesto Con muy pocas posibilidades Ya de salir Tendrían que sacar Muy buen resultado Y todo esto Teniendo en cuenta Además Que Podemos Se presenta Por separado Con Irene Montero Como cabeza De lista Ana Fernández Vila Gracias Buenas noches Gracias a vosotros Bernabé Sumar Y sus difíciles Equilibrios Internos Sí Difíciles Equilibrios Internos Y de construcción Y de todo A ver Por donde empezar Fíjate que yo creo Que por ejemplo Más Madrid Que no es Su campo de juego En el fondo Europa Ellos Pues han actuado De una manera Yo creo Corresponsable Inteligente Pues bueno Aceptando más o menos La situación Compromisa Puesto encima de la mesa Pues un ultimátum Además acordándose De que ellos No tuvieron Bueno pues puesto En el gobierno Los comunes Se destacan Sin duda alguna Como la formación Que de una u otra manera Marca los destinos De Sumar Con toda la implicación Ideológica que tiene esto En el sentido De que no es solamente Una cuestión Pues no sé De índole Catalana Confederal Sino que bueno Pues sus posiciones En Europa Han ido más Hacia lo verde Su diputado Hurtazo Honora ministro Pues las posiciones Que ha tenido siempre Allí Pues eran En la órbita De los verdes Que no es Una cuestión Únicamente De ecologismo Sino de Bueno Es una aceptación Por entendernos Bueno pues es un progresismo Más liberal No tanto situado En la órbita De la izquierda clásica Y por último Nos quedaría El puesto 4 Para Izquierda Unida Hoy por la tarde Con cualquiera Que hablaras De Izquierda Unida El rebote Era mayúsculo Yo de hecho Bueno pues Les he visto Muy muy al borde De todo Supongo que al final La sangre no llegará al río Estas cosas que se suelen decir Pero también supongo Que Izquierda Unida Tiene un enfado Muy grande No tanto por las listas O no únicamente Por las listas De Europa Sino porque Lo que llevan acumulado ya En estos últimos años Es mucho Es decir Río Ha puesto siempre Su cuerpo Orgánico Al servicio De las coaliciones De las confluencias Podemos decir Prácticamente Desde el año 2016 Y bueno pues Poco a poco Lo que se está destacando En sumar Es que Ellos Por lo menos Lo expresan De una manera clara Es que se sienten Que sobran Sobran en lo ideológico Sobran en lo orgánico Sobran Cuando bueno Otros partidos Han dejado claro Que ellos En sus lugares Territoriales Iban a seguir Presentándose con su marca En el lugar Por ejemplo Donde IU Tenía más relevancia Que era Andalucía Pues si Dio su adquiescencia Para que sumar Tuviera allí Una organización propia En fin Hay una serie De cuestiones Que se han ido Acumulando Desde hace mucho tiempo Y veremos A ver si esto No trae Consecuencias Más serias De aquí a las De aquí a las europeas Jesús Bueno A quien más perjudica Esto que está ocurriendo Con la lista de las europeas A mi juicio Es a Yolanda Díaz Es al liderazgo De Yolanda Díaz En la coalición sumar Y en el movimiento Que pretende ser Sumar ¿Por qué? Pues porque lo que Finalmente se traslada Es una vez más Las negociaciones De salón ¿No? Por decirlo así No Que yo sepa No ha habido Ni para La número uno De la lista Ni para El resto Que hemos conocido Hoy No ha habido Un sondeo Y unas conversaciones Con Pues ni con Más Madrid Ni con Izquierda Unida Al menos eso es lo que Traslada Desde esos dos partidos Eso provoca Un recelo importante Sobre todo Cuando no olvidemos Que las elecciones europeas Que son de Circunscripción única Bueno Pues cada uno Que participa De cara Esa lista Reivindica El peso Electoral O los votos Que tiene En principio Que se le pueden Adjudicar ¿No? Bueno No hay que olvidar Que más Madrid Tuvo 620.000 votos En las últimas elecciones En Madrid Que no es cualquier cosa Es decir Que en términos De escaños De Europa Pues pueden ser Dos escaños ¿No? Pueden ser Dos, tres escaños Es que los comunes Tuvieron 350.000 En las últimas elecciones Catalanas Y Compromís Tuvo 200.000 En las últimas elecciones De hace unos meses Bueno Yo comprendo En ese sentido La irritación Desde más Madrid Aunque como tú decías Daniel No es el campo De juego de más Madrid Era más importante Casi Digamos La La transmisión El simbolismo Del respeto Del peso Que uno tiene Etcétera Que esto Sorprende también Lo de María Eugenia Paloc Porque se daba por hecho Que era la número dos Y el conflicto estaba Pues si entonces Ascens Es el tres Seguía quedando Más Madrid En el cinco Izquierda Unida En el cuatro Pero no es tanto Insisto El orden Como la falta De lógica En ese sentido De argumentación Que tenga Una Bueno pues Que tenga Un respeto Y una argumentación Lógica Para las fuerzas Que participan Las principales No hablo de izquierda Unida Que si contamos Que peso electoral Ha tenido Tanto En sus acuerdos Respecto a Podemos Como en Sumar Pues hombre Es una organización Que para empezar Es la que tiene Todo Todo Lo que es el engranaje De infraestructuras Y de calado En En tantos sitios De España Donde no ha llegado Todavía Sumar A poner el pie Por decirlo así O sea Lo que a mí Me preocupa En ese sentido Es que De la sensación Y la que transmiten Determinadas fuerzas De la coalición De que Yolanda Díaz Y su equipo Están En una posición Distinta O en En una relación Distinta Con los comunes Y en la última curva De todo esto Con Compromís Que con fuerzas Como Izquierda Unida Y Más Madrid Ese desequilibrio No favorece Para nada Lo que es La necesidad Que no es Sencilla No es sencilla De gestionar De articular Un liderazgo Sobre un movimiento Tan complejo De lo que es A la izquierda Todo el espacio A la izquierda Del PSOE Dejo sobre la mesa Una intriga Que tengo En estos días Que estamos En víspera De las elecciones Vascas Y salvando Todas las enormes Distancias Entre unas fuerzas Y otras Pero curiosamente Un mordisco Importantísimo Para Bildu En esas elecciones Va a ser Lo que va a quitar De lo que en su día Tuvo Podemos Es una coalición De cuatro partidos Bildu Algunos Con un origen Muy diferente Y composiciones Muy diferentes Sobre cosas Importantes Nunca ha habido Un ruido En ese sentido Es decir A la hora En los momentos Importantes Eso es una coalición Marmórea Algo tendría Que aprender El espacio A la izquierda Del PSOE Valentina ¿Cómo se vive Desde dentro De una formación Política Estos procesos De listas De quién Entra Quién no Entra Estaba pensando Lo dificilísimo Que son estos días De previas Y los nervios Que se pasan De saber y no saber Quién estará Y quién no Y todas las filtraciones Por eso No sé Todavía quedan semanas O sea Que no sé Cómo acabará La lista Conformada Finalmente Porque basta Que esto se anuncie Para que mañana cambie Y las presiones A última hora Bueno Se sabe Cómo juegan Pero efectivamente Yo lo que creo Es que se va comprobando Poco a poco Pues el poco La falta de liderazgo Que está teniendo Que está teniendo Yolanda Díaz Desdibujándose Como vicepresidenta Desde luego Y también Pues a la hora De formar un partido Que acaba de nacer Y no ha sido capaz De integrar Pues a toda esa Izquierda Del Partido Socialista Y por supuesto No ha sido capaz De integrar En absoluto A Podemos Es verdad Que bueno Que Sánchez Y que el PSOE Pues va asumiendo Poco a poco Todos los elementos De la agenda De este espacio Y que el diálogo También con los independentistas Pues le ha dejado Un discurso Complicado En muchas de esas De esas Bueno De esos partidos De su relación Con los comunes Dame un segundo Valentina Esta noche Estamos yendo Y viniendo a Ponferrada Marco Morala Alcalde de Ponferrada Buenas noches Hola Muy buenas noches Alcalde del Partido Popular Le llamamos Por la agresión Sufrida Por el portavoz Socialista Olegario Ramón Que hace unos minutos Nos ha contado aquí En Hora 25 Como Una turba De De gente De extrema derecha Especialmente Uno de ellos Le ha agredido Le ha pateado Mientras Él salía De la sede ¿Qué tiene que decir El ayuntamiento En representación Del ayuntamiento Ante esta agresión Sufrida por Por el portavoz Socialista? Bueno En primer lugar Y tal como se lo he Ya transmitido Telefónicamente Al propio Olegario Pues mi solidaridad Con él Una condena Absoluta Firme Ante una agresión Sin sentido Y desde luego Que la violencia No es el camino Para absolutamente Para nada Y desde luego Lo que pone de manifiesto Es la falta Absoluta De inteligencia Del agresor Y la deshumanización Absoluta De la persona Que ha agredido A Olegario Insisto No es el camino A una llamada A recuperar Ese respeto A terminar Con la polarización A terminar Con estos extremismos Y desde luego Pues mi Mi apoyo Sin lugar A la menor duda A Olegario Ramón Y bueno Pues le deseo Una pronta Recuperación De las lesiones Que haya podido Que haya podido Padecer ¿Qué le dice La policía municipal De qué ha ocurrido De cómo ha podido Ocurrir algo así Del hecho De que Según nos contaba Olegario Ramón Esta gente Llevaba mucho tiempo Concentrada Todos los días Frente a la sede De un partido político Sí Bueno En realidad La competencia En este caso Es de su delegación Del gobierno Y de la policía Nacional Que bueno Ha hecho un seguimiento De todo ello Y bueno Tampoco Bueno Han sido Son cuatro o seis personas Las que llevan existiendo Durante este tiempo Y desde luego Que yo ya he hecho Pues varias llamadas A mantener A mantener Una convivencia pacífica A terminar Este tipo De manifestaciones Que no conducen A ninguna parte Pero bueno Insisto Es una competencia De la policía nacional Y de su delegación De gobierno Más allá De las labores Que bueno Que ha desempeñado La policía municipal Que hoy ha estado presente Como no puede ser De otra manera Inmediatamente Junto con Con la policía nacional ¿Van a convocar Algún tipo de No sé Acto Algún tipo de Muestra conjunta De todas las fuerzas Democráticas Contra la violencia En política O ante los políticos? Bueno Pues es una cuestión Que voy a tratar Con el propio Legario Ramón Desde luego Que el Partido Popular Está en contra De todo De toda violencia Y desde luego Que nuestro apoyo Nuestra solidaridad Se va a manifestar Sin lugar a la menor duda Hablaré con el propio Legario Ramón Y bueno También vamos a buscar Algún gesto Alguna forma De condena Y de solidaridad Con él Alcalde Muchísimas gracias Buenas noches Muchísimas gracias a vosotros Muy buenas noches Valentina Que te he quitado la palabra No Está En fin Es importante Lo que está pasando En Polferrá Me parece Me parece muy bien Esta condena Que sea rotunda Y clarísima Estábamos hablando De Yolanda Díaz Y del liderazgo Y de cómo Están cerrando Las posibilidades De las listas europeas Y lo que decía Era que Bueno Pues que El resultado De las elecciones En Galicia Fue desastroso Para sumar No apunta maneras Ni da mucha esperanza Las encuestas En el País Vasco Y tampoco parece Que vayan Que vayan A despuntar De una manera Clara En Cataluña Donde parece Que mantienen Lo mismo Que tenían Así que Me parece Que también Su actividad En el gobierno Como vicepresidenta Pues no está siendo Tan destacada Como en la legislatura Anterior De una manera Tan nítida Y que ya También hay Una parte De todo Este liderazgo Que lo está Bueno pues Sufriendo De alguna manera Y la pregunta Aquí Después de Si se quedan Finalmente De las listas Tal y como Como decías Si verdaderamente Más Madrid Se queda en ese Quinto puesto En donde Si esto se puede Trasladar Al Consejo de Ministros Esa tensión Teniendo en cuenta Que tenemos Una ministra Que es la que Lidera Más Madrid Que es Mónica García Bernabé Si no es que Fijaos Que aproximadamente Con la participación De un 50% La que hubo En el 2019 Para sacar Cuatro Habría que tener Un millón Cuatrocientos mil Votos Aproximadamente Y para sacar Uno Unos Trescientos Setenta mil Cuatrocientos mil Votos Claro tenemos Por un lado A Podemos Tocando las palmas Con las orejas Con esta situación Y tenemos Por otro lado A que Bueno pues Las fuerzas Que conforme a sumar Como bien ha apuntado Valentina También forman parte Del gobierno Que alguna de ellas Se presentara por separado Que significaría Para la propia coalición De sumar Y que significaría Para el propio gobierno Pues posiblemente Una salida De alguna de las ministras Claro Por cierto Hablabas Valentina De Mónica García La ministra de Sanidad Hoy Hemos conocido Un dato que es tremendo De aquí a 2026 Se van a jubilar Cada año En la sanidad pública Cuarenta mil sanitarios Van a dejar Un boquete Difícil de cubrir Ahora mismo Casi la mitad De los médicos De atención primaria Son mayores De 55 años El 45% De los médicos De atención primaria El 45% Está ya en la recta final De su carrera laboral Ana Corbatón Buenas noches Buenas noches Aymar Y el problema Y el problema es que no hay gente Para cubrir esas plazas Los datos que estamos contando Vienen reflejados En el nuevo informe De la Sociedad Española De Salud Pública Y Administración Sanitaria Una de las autoras De una parte de ese informe Patricia Barber Que es investigadora De la Universidad de Las Palmas De Gran Canaria Dice que son plazas Que no son atractivas 40.000 sanitarios Entre 16.000 Y 18.000 médicos Y entre 21.000 Y 28.000 enfermeras Y eso que este colectivo Ya parte de un déficit De profesionales Calculan Que en este momento Faltan más de 40.000 Enfermeras en España Ahora mismo además El 42% Del personal sanitario Es interino Y sustituto Así que Estos dos Son los principales Puntos débiles De nuestro sistema Nacional de salud El envejecimiento Y la temporalidad Gracias Ana Y una cosa más Ha muerto O.J. Simpson A los 76 años Fue una estrella De fútbol americano Éxito Su rico Pero su vida Se tambaleó Cuando fue acusado De matar a su ex mujer Cuestiones de clase Y raza Convirtieron su juicio En uno de los más mediáticos De la historia de Estados Unidos Fue absuelto Y hoy Ha muerto de cáncer Pablo Morán Hace casi 30 años En junio de 1994 Alrededor de 90 millones De estadounidenses Siguieron por televisión La persecución en directo Del entonces Célebre jugador De fútbol americano Que huía de la policía En un Ford Bronco Blanco Por una autopista De Los Ángeles Le perseguían Porque era el principal Sospechoso Del asesinato De su ex mujer Nicole Y un amigo de esta Simpson se entregó A las afueras De su casa Y afrontó Un juicio mediático Que llenó Miles de páginas En prensa Y horas y horas En televisión y radio De todo el mundo Se le llamó El juicio del siglo Que terminó Un año después Con este veredicto final Un veredicto Por el que fue absuelto Por ese crimen Aunque ya le resultó Imposible librarse De la sombra De la sospecha Años después Llegaría la condena Que sí le llevó A la cárcel Nueve años Por un robo A mano armada Y un secuestro Cometido en Las Vegas En 2008 En 2017 Se le concedió La libertad condicional Y el pasado mes De febrero Se confirmó Su diagnóstico Por cáncer De próstata Y que estaba Recibiendo tratamiento De quimioterapia Pero la familia Ha confirmado Hoy en redes sociales El fatal desenlace Y el final De uno de los mayores Jugadores de fútbol Americano De la historia Que terminó Marcado por un asesinato Que no se pudo demostrar Punto y 25 Joaquín Estefanía Revoluciones traicionadas Dos regímenes Tan diferentes Como el iraní Y el nicaragüense Creados ambos A finales De los años 70 Del siglo pasado Han sido acusados De crímenes De lesa humanidad Por distintas Organizaciones De las Naciones Unidas Irán cometió Asesinatos Torturas Violaciones U otras formas De violencia sexual A raíz de las protestas Contra la muerte De una joven kurda Enviada a un centro De reeducación Por vestimenta Inadecuada Al llevar el cabello Sobresaliento Del pañuelo Del pañuelo En la cabeza El ejecutivo De Daniel Ortega Y Rosario Murillo Ha cometido Graves violaciones De derechos humanos Entre ellas Destaca El destierro Y la conversión En apátridas De más de 300 Nicaragüenses Muchos de ellos Antiguos militantes Sandinistas En ambos casos Las revoluciones Iráníes Sandinistas Fueron apoyadas En otras partes Del mundo Fueron históricos Por ejemplo Los artículos Publicados Por el filósofo Francés Michel Foucault Defendiendo la espiritualidad De Limán Jomeini Y toda la izquierda Latinoamericana Y española Sin excepciones Celebró Con evidente simpatía La revolución Sandinista Y hoy se siente Traicionada Por la marcha De esta ¿Qué hubiera dicho Ahora el gran Julio Cortázar Que tanto se comprometió Con sus escritos Y declaraciones Con la pequeña Nicaragüita Si hubiera contemplado La deriva Totalitaria Y corrupta De sus actuales Dirigentes Y las acusaciones De crímenes De lesa humanidad Que reciben Sus antiguos Cómplices Ideológicos Punto y 25 Eso que suena Es Jesús Maraña Ya recogéndolo todo Maraña Valentina Martínez Cerro Y Daniel Bernabé Buenas noches A los tres Buenas noches Se quedan ya Con Manu Carreño Edición especial De Larguero Esta noche Desde Bilbao Disfruten Hora 25 Con Aymar Bretos Cadena Ser Cien años de radio Sigue a El Larguero En Twitter Facebook e Instagram Y suscríbete Al canal de YouTube Encuéntranos como El Larguero Historias musicales Con Fernando Neira Lo único que hemos procurado Durante estos años Es aprender bien Este oficio tan bonito De hacer canciones Para eso Para llegarle a la gente Para que nuestras canciones Ayuden a alguien A entenderse Y a definir